Mirenme amigos, mírenme sufrir Porque hoy solito me he quedado aquí Aquel amor que tanto quiero yo Donde andará ni se acuerda de mí Pero ay, pero ay, qué grande es mi dolor Yo tanto que la quiero porque me paga así Todo mi llanto lo dejo correr A ver si el viento lo lleva con mi amor A ver si escucha y comprende mi dolor Porque su ausencia me mata el corazón Pero ay, pero ay, qué grande es mi dolor Yo tanto que la quiero y me niega su calor Vuela paloma, busca mi amor Dile que pronto la quiero ver aquí Y si no viene, me vienes a decir Vaya a matarme y quitarme de sufrir Pero ay, pero ay, qué grande es mi dolor Yo tanto que la quiero y me niega su existir Vaya a matarme y quitarme de sufrir Pero ay, pero ay, qué grande es mi dolor Yo tanto que la quiero y me niega su existir Vaya a matarme y quitarme de sufrir Vaya a matarme y quitarme de sufrir Vaya a matarme y quitarme de sufrir